Como colombiana, por favor, de nuevo. Colombiana. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Que yo estoy aquí a tu servicio? ¿Qué quieres? ¿Que cruce la pista? ¿Que cierre la puerta? No, no, señor. ¿Qué pena con usted? Ya. Argentina, Argentina. ¿Vos te crees que yo soy tu payasa? Ok, nene. Ponétela. Sácatela. Un ratito. Ya es del día, Nicolás. Nicolás, nos quedamos dormidos. Ya, ¿y cuál es el problema? ¿Qué va a decir tu nona? Ay, arena, por favor, ya estamos bien grandes, ¿no? No, igual, qué roche. No pasa nada. Adelante. ¡No! ¿Qué cosa? Nicolás, eres de... ¿Eh? ¿Ariana-san? Ay, Giro, por favor, no vayas a decir nada. Por favor, no digas. Da yobu, da yobu. No preocupando. Giro discreto. Tiro reservado. ¡Oh! ¡Oh! El joven, Nicolás y la señorita Ariana durmieron juntos. ¿Qué dijiste? No. Perdón. Ariana, sácate esto. ¿Quieres, por favor? Nona, nos quedamos dormidos. Viene una película, nada más. No va a volver a pasar. Descuida, Ariana. A cualquiera le puede pasar. Giro, Monserrat. Dejémoslo solos. Gracias. ¿Qué haces? Ves, no he venido a venir. Estaba cansada. Ya, me lo tengo que apurar. Chao. Ya. Chao. Porque tengo una cita ahorita en una hora y si no me apuro no llego. ¿Cita con quién? Con... Ya hemos hablado de esto. ¿Me puedes contar con quién? No es tan importante. Pásame la cartera. No es con el Chico Misterioso, ¿no? Sí, sí. Es con él. Pero ya hablamos de eso. El tema es cerrado. Chao. Estoy apurada. Hasta luego. Que no hay nada que preocuparse, ¿eh? ¿Joy, qué haces? Ah, la regalás. ¿Habla un pleicito? No estoy de humor, Joel. Joel, Joel, las... ¡Habla! ¡Joy a plepe! No, no tengo ganas. ¿Qué te pasa, hijito? ¿Qué tienes? ¿Ah? Cuenta, Pe. Nada, olvídalo. Olvídalo. ¿No me vas a contar a mí? Yo siempre te escucho, te ayudo a solucionar tus problemas. Qué feo. Está bien. Se trata de... Ariana. Está viendo a un chico y no me quiere decir quién es. Uy, qué palta. Está que palta. A ver. Ay, ¿estás saliendo ya? Suelta. ¡Suéltame! No, no, no. Es un paciente. Pues, entonces, ¿pa' qué te preocupas? Porque yo también fui su paciente. Y mira, terminó enamorándose de mí. Ay, ay, ay. Ya cacto, Pe. Ya cacto, ya. O sea, tú estás más inseguro que perro subido en camión sin barandas, dando vueltas por un ovalo, ¿sí o no? No, joder. No, no, yo confío en Ariana. ¿Pero? Pero no confío en el tipo que le está contando sus problemas ahora. Ah, porque tú hiciste lo mismo, Pe. Exactamente. Ay, ya. ¿Y tú sabes quién es el pata? No tengo idea. Ni siquiera me ha querido decir cómo se llama. Está que palta, ¿ah? Pero no te preocupes, Pe, porque si el patita este es... así un poco chancado, no hay que preocuparse, ¿no? Porque tú eres arreglado. Pero si el compadre es más arreglado que tú, ahí sí preocúpate, porque viene como Jason... con la sierra eléctrica. Ese es el problema, que no sé, no lo conozco. No sé cómo saberlo. Hay una manera de averiguarlo. Joel, esto me parece demasiado. ¿Quieres salir de dudas, sí o no? Ya, sí, pero la peluca me hinca, me duele el ganchito ese. Es para que no te reconozca, Pe, hijito. Ya no da problema, eso. ¿Dónde estaría en la... Si viene a su casa a bañarse y a cambiarse, esto es por salir. Perfecto, vamos a su casa. Ya, vamos, yo te guío, vamos. Si querías desastraros aquí. No, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahí estaba ella. ¡Basta, Joel, ¿quieres? Ya, 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 ya. Habíamos dejado... ¡Basta! Ah, estoy tratando de... Relájate, relájate. Ya. ¿Ahorita es su paciente? No creo, Erlo, pensé que solamente me traía a mí acá. Tranquilízate, oye, tranquilo. Yo no creo que ese tipo sea más arreglado que tú. Tranquilo, hermano, por favor. Diablos, ¿es el Patrick? ¿Ah? Bueno, con razón no quería decirme quién era su paciente. ¡Sale, con las te dejaron atrás! Joel, Joel, cállate. Vete, que tengo que arreglar esto, ¿sí? No, 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 no. Yo que tú no me quedo solo, hermano. Me puedes necesitar. Ese compadre es más alto que tú. Tú eres un poquito recortadito. Se puede chancar. Mejor entre los dos le podemos sacar. ¡Ay, cállate! ¿Qué? Toma, toma, llévate esto y vete. Oye, te viene a ayudar. Vete. Bien esto eres, ¿no? No, 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 no. Hola, mi amor, ¿qué haces por acá? Hola. No, 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 nada de hola. No traten de barajarla. ¿De barajar qué? No puedo creerlo. ¿Lo trajiste al mismo lugar? ¿De qué estás hablando, Nicolás? Creo que él piensa que entre tú y yo pasa algo. No puedo creer que seas tan tonto. Ah, no, 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 no. Tonto sería si no me di cuenta que estás usando la misma estrategia. ¿De qué estrategia hablas? La misma estrategia que usaste conmigo. ¿Tú también me trajiste acá a dibujar? Toda, toda cool, toda relax. Siéntate, pintemos, miremos el cielo, respiremos la brisa, miremos a los niñitos jugar. Claro, tú tuviste una pérdida. Y yo también. ¿No? ¿En serio? ¿En serio piensas que yo te voy a sacar? No, no, no. ¿Cómo voy a pensar eso? Si él es mantequilla, no. ¿Mantequilla? Por favor. Todo el mundo sabe que eres virgen. ¿Pero dónde sacaste eso? Te juro, Patrick, que yo no dije nada. Ya, yo jamás traicionaría nuestro secreto profesional. Nicolás, te pasaste de la raya. ¿Cómo te enteraste? Me lo contó Joel. Ah, Joel, ya sé de dónde viene toda esa inseguridad. Ariana, yo no tengo ningún problema con mi virginidad. Era el regalo que le iba a dar a mi esposa. Sí, claro, ahora estás deprimido, ¿no? Estás desilusionado de todas las mujeres. Pero no pasa nada porque llega la doctora Ariana, te hace dibujar unas cuantas cositas, te dice que la vida es bella y todo está bien. Ojo, ella no sale con sus pacientes. Esta historia me parece conocida. ¡Qué tonto eres! Ariana, creo que su problema es más grande que el mío. Yo solo necesito un certificado para volar. Sí, tienes razón. Espérame. Gloria. ¡Oh! Ya. Puede... usted... volar. Listo. Aquí está. ¿Eso es todo? No. Dame. Y ahora sí. Dile a tu supervisor que si tiene algún problema que me llame, que puedes volar sin ningún problema. Gracias. Ah, y... suerte con tu novio. ¿Cuál novio? ¿Cómo que cuál novio? Ariana, ¿cómo? Ariana, ¿cómo que cuál novio? No. Ariana, no te pongas así, por favor. Ariana. Ariana, Ariana. ¿Qué? Ariana, espera. No, no quiero hablar. Cállate. Ariana, por favor. Por favor. Por favor, ¿qué, Nicolás? ¿Puedes esperar? Quiero hablar contigo. Por favor, Ariana, espera. No, no quiero hablar. Por favor. Ok, reconozco que me porté como un idiota, está bien. Más que eso, Nicolás. Te dije mil veces que era mi paciente y nada más. Y tú viniste hasta acá a espiarme. Me seguiste. Me retaste frente a un cliente. ¿Cómo te voy a perdonar eso? ¿Entonces qué? ¿Ya fue? Ya fue. Ya fue, ya no estamos, se acabó. ¿En serio? ¿Ya no estamos? ¿Se acabó? Sí, ya fue. Bien. Perfecto, entonces ahora necesito tu ayuda. Ah, ahora yo te tengo que ayudar a ti. ¿Y por qué tendría que ayudarte yo? Porque tú eres la psicóloga. Y como yo no hay nada que nos une, puedo apelar a tu ayuda profesional, ¿cierto? Mi tarifa ha subido muchísimo. ¿Algún problema con eso? No, no me importa. ¿Cuál es tu problema? Mírame, mira mi sonrisa. Sabía que era una trampa. No, no, no es una trampa, mírame. ¿Ah? Sí. ¿Ves mi sonrisa? Ya. ¿Ah? ¿Ves mi nariz? Ajá. ¿Pelo? ¿Mis ojos? ¿Cómo brillan? Ya, sí, eres guapísimo. ¿Qué quieres que te diga? Ese es el problema. Nunca en mi vida he tenido celos. Nunca he tenido motivos para tener celos. Ni siquiera cuando estaba con Grace. Bueno, tal vez sí, cuando apareció el maguito ese, pero fueron celos chiquitos. Toda mi vida me han acostumbrado a que Nicolás es el principito, el bonito, el perfectito, todo lindo. Y de pronto aparece una chica que busca algo más y no le interesa eso. Y mi gran problema es que no tengo idea si tengo algo más. De ahí viene toda tu inseguridad. Exactamente. No tengo idea cómo ser un chico normal. Encima, te veo hablando con un chico más churro. No es más churro, puto. Yo sé que no es más churro, pero ahí te va a escuchar. Pero el premio al idiota sí te lo llevas. Eso no me importa, eso sí lo sé. No es más churro, no es más churro. 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 No es más churro.